bienvenidos al podcast número 625 de la academia de los fotógrafos este es el podcast de esos fotógrafos que no nos conformamos solamente con hacer fotografías que nos gusta leer que tenemos la mente inquieta que tenemos un poco de sed de conocimiento queremos desarrollar nuestra creatividad y para hacer todo eso pues hay que abrir la mente abrir la mente a qué bueno pues probablemente los que me conozcan ya estén diciendo uy yo creo que mario hoy va a hablar de eso por lo que hay quien le clava puñales en la espalda en el corazón y le desgarran pero el tipo duro sigue ahí efectivamente voy a hablar de inteligencia artificial hoy y de un concurso de inteligencia artificial que ha sido ideado por el caballero que me acompaña juan pablo de miguel cómo estás amigo mío hola muy bien muy bien encantado de estar aquí otra vez y echando el rato contigo echando el rato juan pablo vamos a hacer un concurso tuyo que somos unos tíos echados para adelante verdad que sí sobre la grafía por cierto te vas a hacer famoso por el término y agrafías lo sabes más de lo que ya soy bueno imagínate bueno señores mirad por si alguien no conoce juan pablo porque juan pablo bueno pues está en la academia y en los podcasts desde hace relativamente poco tiempo como tres meses a lo mejor una cosa así bueno pues juan pablo es fotógrafo profesional vale experto en revelado y procesado de imágenes y ahora metido hasta el corbejón que se dice en mi tierra en el mundo de la inteligencia artificial entonces bueno pues yo lo invité a un congreso me dijo que sí me dijo coño mario pues yo quería hablar contigo porque quiero montar un concurso que hemos ideado un concurso de imágenes realizadas con inteligencia artificial vale entonces amigo mío qué te parece si le decimos a nuestros amigos fotógrafos en qué consiste este concurso qué es lo que buscamos vale y cuál es la esencia del mismo pues venga lo primero supongo que sería que la gente que ya nos está escuchando pueda echarle un ojo la web es concurso y agrafía puntocom muy bien lo de diagrafía como decía no voy a hacer favor no sólo bueno es cuando empecé a hacer este tipo de imágenes fotografía no me no me parecía lógico usarla porque no son fotografías y sin embargo tampoco son imágenes digitales al uso como tal ni 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 obras digitales total que como tiene un aspecto fotográfico pues la llamé diagrafía entonces lo de hacer un concurso pues tiene una base muy simple la gente que y me consta que es muchísima gente dentro del entorno fotográfico y fuera está un poco huérfana de compartir este tipo de imágenes estas geografías e incluso participar en eventos como como el que hemos organizado concursos apostar por ello apostar por su propia visión utilizando estas herramientas entonces la la un poco la visión que habíamos hablado que coincidimos tú y yo era en darle un toque humano a todo esto que parece tan desnaturalizado y tan alejado de lo que un ser humano es capaz de hacer o del arte se tiende a pensar que inteligencia artificial y todos tenemos en mente una especie de robot que está la robótica la robótica sí sí algo cuando en realidad no es nada más alejado de la realidad es verdad que esto es capaz de generar imágenes por pero no por sí mismo en primer lugar y no por sí mismo increíblemente bellas aunque el que haya tocado un poquito de mid journey sabe que oye con un poquito de fuerza me salen imágenes muy bonitas pero ahora esto este concurso quizá ponga a prueba qué nivel de belleza tienen las imágenes que uno genera a la hora de compararlas con las de los demás y ver qué ocurre cuando yo creo que son muy bonitas pero ya hay otro montón de gente haciendo imágenes muy bonitas es un buen momento para quizá poner uno a prueba su propia esa propia visión artificial digamos venga bueno pues venga vamos a meternos ahora de lleno en el concurso con pablo y vamos a explicar las categorías que tenemos vale cuántas fotos se pueden presentar por categoría cuáles son los premios y quién es el jurado venga vamos con vamos al tema tenemos tres temas principales lo hemos dividido en tres temas que son bueno sí por decirlo así un tema artístico que incluye unas categorías que ahora hablamos un tema fotorrealista y un tema especial de este año que son las emociones que tiene una única categoría que son las emociones en sí misma y ya está las emociones porque el tema de este año queríamos tú y yo que fuera pues eso ligado al ser humano y cómo utilizamos estas herramientas para plasmar y reproducir emociones humanas bueno la verdad que he dicho humanas pero de hecho aquí en la web tengo buscamos en vuestras imágenes la capacidad de extraer de la inteligencia artificial su parte más humana pero no tienen por qué ser selecciones humanas pueden ser incluso animales de naturaleza en fin esa tarde cualquier cosa que a uno le evoque una emoción del tipo que sea de lo más abstracto que uno se le puede imaginar entonces dentro del tema artístico los otros dos temas son artísticos y fotorrealistas básicamente lo hemos distinguido así porque aunque haya retrato un retrato fotorrealista que podría ser como captado con una cámara no debería o no es justo que participe en la misma en el mismo saco que un retrato pintado al óleo entonces había que hacer una pequeña distinción porque son temas diferentes por eso tenemos tema artístico en el que incluimos naturaleza entornos infantil como lo típico que uno ahora estoy comprando un montón de libros para mí para mi niña aurora entonces pues bueno ilustraciones infantiles conceptual que ahí cabe un poquito todo humanoides ciencia ficción y luego 3d ilustración que ahí más o menos hemos intentado que quepa todo lo que casi a cada uno se le ocurra generar tenga un encaje ahí en tema artístico y en el tema fotorrealista o sea imágenes que parecen fotografías y agrafías tenemos paisaje porque bien te he dicho humanos es cualquier cosa que salgan humanos o que haya intervención humana animal bien creativo experimental que de nuevo ahí entraría un poco lo que no encaje en otros sitios urbano arquitectura bodegón que también es una una categoría bastante amplia y aérea típica fotografía o biografía que parece estar tomada desde el aire correcto entonces artístico y un fotorrealista para para disque perdona que te interrumpido para que la gente para que la gente tenga bien claro que por un lado hay un tema fotorrealista pues bueno lo que es más se parece a la realidad y otro tema artístico donde ahí podemos dejarnos llevar por nuestra creatividad nuestra cultura visual nuestra imaginación y dejar a salvador dalí por los suelos si hace falta vale bien hay una pequeña descripción en la web de cada uno de los temas por si alguien se pierde un poco por ejemplo un conceptual dentro del tema artístico la categoría conceptual nosotros pusimos aquí una pequeña descripción fluye y muestra aquello que sólo está en tu mente listo para sorprender y motivar a los demás bueno algunas son un poco más artística pero bueno en ciencia ficción pues imagina que la única manera de persistir es expandirnos y conquistar el universo hay ciertas guías que pueden inspirar a los concursantes pero en realidad todo lo que parezca todo lo que a uno se le ocurra tiene cierto encaje en cada una de las categorías bien y luego está el especial de emociones emociones correcto emociones pues bueno lo que escribimos aquí es que buscamos en vuestras imágenes la capacidad de extraer de la inteligencia artificial su parte más humana que es un poco lo que estamos contando el propósito es demostrar que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de las emociones y de la imaginación humana porque sólo de esa manera podremos tener la esperanza de diseñar un mundo mejor es un bonito texto que tú escribiste y es así me lo suscribo punto por punto ese ese tema de emociones tiene sentido que sea en este primer concurso cuando todo parece tan frío y tan distante pero en realidad podemos coger esta herramienta y hacerla nuestra y hacerla cabalgar a nuestro paso y que no nos lleve desbocado a cualquier lugar donde ya quiera sino que nosotros seamos capaces de domarla y hacer lo que que se pliegue a nuestra a nuestra humanidad exactamente entonces voy a hacer un resumen porque como son muchas cosas juan paulo si me equivoco corrígeme vale la gente puede participar digamos en tres categorías una categoría que es artística vale en la que yo decía que vamos a dejar que nuestra imaginación fluya otra categoría que es foto realista que bueno pues ya su nombre es bastante explícito y otra categoría que son las emociones vale dentro de la artística tenemos siete temas en los que podéis enviar vuestras fotografías que como bien ha dicho juan pablo la resumo rápidamente naturaleza entornos infantil conceptual humanoides ciencia ficción y 3d e ilustración vale todos esos temas se engloban dentro de la categoría artística dentro de la categoría foto realista existen otros siete temas que son paisajes humanos humanos animal creativo experimental urbano arquitectura bodegón y aérea vale y luego en la tercera categoría que es emociones no hay temas sino simplemente buscamos en vuestras imágenes la capacidad de extraer de la inteligencia artificial su parte más humana así que bueno pues son la friolera como de 15 temáticas distintas por así decirlo en la que desde casa con vuestro ordenador y vuestra pericia podéis hacer estas diagrafías bien amigo mío vamos a hablar de los premios si has hecho bien en corregirme porque yo estaba diciendo temas artísticos y fotografías son tres categorías y dentro de las categorías a siete temas en una siete temas en otro y la categoría de emociones que es que es una correcta sí en premios 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 pues mira tenemos a la grandísima marca probablemente y sin probablemente la mejor marca de monitores del mundo e hizo recientemente ganaron donada con el oscar de la academia de hollywood por su aportación a la historia del cine desde los años 60 creo más o menos eso tiene sentido porque los estudios profesionales de montaje de cine de películas y tal utilizan este tipo de equipo y hizo que patrocina mi trabajo ha tenido a bien ayudarnos en esta iniciativa en parte ha querido participar con un monitor para el segundo premio es un cs 24 00 s que es fantástico el primer premio es porque empieza por el segundo el primer premio son mil euros mil euros mil euros para el bolsillo el tercer premio que has echado mucho al segundo patrocinador y te olvidar del primero colega que pasa contigo el primer patrocinador es mil euros señores 500 salen del bolsillo de juan pablo y 500 salen del bolsillo del que está hablando en este momento así que nosotros hemos hecho esta iniciativa vale y hemos dicho el primer premio para que la gente le coja esto el gusto tiene que haber un aliciente mire usted porque con tantas que con tres categorías con 15 temáticas digo cuánto nos ponemos vea mario mil euros o mil euros entre los dos pues ya está así que el primer premio lo otorgamos juan pablo de miguel y un servidor mil euros el segundo como bien decías el monitor e hizo que está valorado también por ahí en otros mil euros creo no sí aproximadamente sí aproximadamente y el tercero cortesía de fotografiarte veis que la fotografía no tiene por qué estar reñida con con esto nuestra tienda amiga fotografiarte pues nos da un disco duro entre otras cosas pues para que guardemos nuestras diagrafías vale un disco duro sony y se acumulan que se acumulan que se acumulan verdad lo tenemos ahí bueno luego aparte de estos tres ganadores absolutos también va a haber menciones de oro plata y bronce esto te dejo a ti que lo cuentes si cada de hecho eso ha ligado a una iniciativa también que es me parece maravillosa que hemos conseguido encajarlo todo con bastante esfuerzo con una exposición que se hará en la universidad en madrid francisco de victoria unida a las jornadas que ahora cuentas un poquito en la que daremos tres menciones de honor oro plata y bronce a cada tema por ejemplo dentro de la categoría fotorrealista animales por ejemplo las tres mejores imágenes de animales tendrán oro plata y bronce así que habrá menciones de honor y de cada una de esas categorías que serán 77 más una de emociones los oros sea 15 imágenes en total se imprimirán en un tamaño fantástico y durante pues esperemos que podamos estar durante un mes tres semanas no lo sabemos todavía estarán expuestas en una sala con muchísima gente pasando por allí todo el día para dando todo tipo de cursos en la universidad insisto francisco de victoria aquí en madrid y durante la jornada de inteligencia artificial también estarán expuestas y de esos 15 oros saldrán los tres ganadores principales que desvelaremos el sábado durante la jornada invitaremos a los 15 oros si invitaremos a los 15 sí sí a los 15 euros que pueda venir y sports y será un poco como la entrega de los oscars no todos los nominados están allí y sólo en ese momento al final del día las jornadas estarán fantásticas serán charlas sobre inteligencia artificial se disfruta de la gente que habla pasamos el día juntos y al final del día daremos el oro bueno ya no europa de bronce sino primer premio segundo premio y tercer premio esos jornadas la de las que habla juan paulo y terminó la impresión eso también es una cosa bastante bonita la impresión de esta foto está hecha con va a estar hecha con mucho cariño mucho mimo por final foto que es una gente de aquí de españa que hace las cosas muy bien con mucho cariño y bueno vamos a ver vamos a ver cómo va la entrega la exposición y esas esos 15 horas que estoy seguro que serán increíble yo animo a los fotógrafos que quieran estar en este mundillo madre de la inteligencia artificial para que nos ayude como fotógrafos que no nos reste sino que nos sume que no deje de estar en contacto con todas estas iniciativas como la del concurso del que estamos estamos hablando o como esto que está introduciendo juan pablo este concurso internacional de inteligencia artificial aplicado al mundo audiovisual que se llama y ama que vamos a celebrar el 18 de noviembre en la universidad francisco de vitoria también organizado por dicha universidad juan pablo y un servidor de esto os daremos todo tipo de detalles en un podcast que se publicará dentro de unas semanas pero que os suene ya vale que el 18 de noviembre tenemos este congreso internacional en una de las universidades además más prestigiosas de madrid universidad francisco de vitoria bien bueno dicho eso y aclaradas las categorías las temáticas y los premios no estaría de más juan pablo que dijéramos quién va a fallar este concurso vale este jurado 15 correcto pues hemos querido tener un poquito de ayuda aparte de ti de mí que somos fotógrafos yo soy aficionado a al urban sketching pero no me siento del todo capacitado para juzgar una obra artística porque no soy especialista entonces tú y yo podemos juzgar muy bien con mucho criterio obras fotográficas con un criterio de buen gusto obras que no son fotográficas por supuesto pero hemos querido contar con la ayuda de giuseppe satriani un artista multidisciplinar que está haciendo cosas muy chulas antes en fotografía ahora con inteligencia artificial es italiano vive en bilbao y la verdad que tiene un gusto exquisito y una capacidad de análisis y de crítica maravilloso así que él nos va a ayudar luego javi lópez que la gente que sea muy twittera y que y que y que le guste este tema seguro que lo conoce porque cada hilo que saca se convierte en viral en twitter tiene muchísimos seguidores y tiene también un gusto exquisito ha sido una de las primeras personas también en españa en romper una lanza a sobre en el aspecto de mi journey y ya nos conocimos nosotros hace tiempo porque no éramos muchos en un principio y un tío que hace las cosas muy muy bien y luego carles marshal que la gente que le guste la fotografía y el arte lo combinan muy bien es un artista maravilloso ha trabajado para grandísimas marcas entre ellas pues desigual media pro mercedes nacional geográfica rba hacen muchísimos proyectos de mate painting y es es un artista maravilloso y ha tenido acaba de ser papá y ha tenido la la bueno ha sido muy amable al querer ayudarnos incluso en estos momentos en los que siempre uno está un poco con la con la cabeza del revés con la cabeza del revés y las manos en los españoles y luego estaremos humildemente tú y yo intentando bueno en nuestro punto de vista y echar una mano en todo así que entre los cinco le daremos salida a la foto que vayan llegando a veces que nos cuesta nos cuesta trabajo bueno lo que no nos cuesta es decir queridos fotógrafos que queréis conocer este mundo de la inteligencia artificial que yo siempre digo que le buscamos el lado más humano que siempre digo que es una herramienta más que nos tiene que ayudar a mejorar nuestras fotografías que nos tiene que ayudar también bueno a abrir la mente ya conocer nuevas obras de expresarnos nuevas obras de transmitir mensajes no sólo con la fotografía en este caso con inteligencia artificial que queréis estar pues eso en este mundillo en esta comunidad tenéis un montón de cosas por un lado el canal de youtube que vale su peso en oro de juan pablo de miguel por otro lado la academia de fotógrafos este podcast el concurso del que os estamos hablando concurso y agrafía puntocom que por cierto juan pablo empezamos el 15 de septiembre ya recibir las primeras imágenes y tenemos hasta el próximo 15 de octubre un mes si un mes correcto 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y está todo en las bases si no recuerdo mal tendremos bueno los premios no tardarán en llegar aquí me has pillado no recuerdo exactamente cuando pusimos al poquito al fallo pero no tardaremos porque las obras tienen que estar ya los ganadores impresos y el y las jornadas son el en noviembre o sea que va a ser bastante rápido efectivamente dice los miembros del jurado evaluará en las obras con un valor de 0 a 10 y el jurado emitirá el veredicto el 1 de noviembre de 2023 comunicando a los 45 ganadores de menciones de honor cuál de ellas se les ha otorgado y dejando para el día 18 de noviembre en el congreso internacional de inteligencia artificial aplicado al mundo audiovisual que ojo que pedazo de nombre el llama donde y ama vale donde ahí se dará a conocer los tres premios absolutos del concurso así que amiguetes esto tenéis y lo que decía que me he desviado un poco con este asunto es que si queréis fotógrafos bueno pues conocer esto saber de qué va a hacer vuestras primeras bueno incursiones en el mundo de la inteligencia artificial decía el canal de youtube de juan pablo la academia de fotógrafos este podcast los cursos que juan pablo con su compañero busge y con los que yo mismo con el mío david gamet vamos a vamos a empezar a hacer ya por españa podéis formaros aprender y sobre todo aumentar la cultura visual que es de lo que se trata amiguetes mío pues a ver si se animan y nos mandan muchas fotos no a ver si es verdad yo creo que sí yo creo que la gente se animará es una buena manera de ponerse a prueba de participar de comunicar algo a los demás y bueno de hacer un poco de comunidad sí señor pues juan pablo gracias por pasarte por el podcast de nuevo y nada gracias amigos míos muchísimas gracias por escuchar este programa 600 de mía juan pablo 600 ya no sé cuánto se me pierde a mi 625 programas y ojalá vengan otros tantos familia nos vemos la semana que viene un abrazo y buenas fotos chau juan pablo chau chau un abrazo a todos